La encíclica Laudato Si es una reflexión desde el punto de vista teológico y filosófico sobre lo que es desarrollo sostenible y es aporta, es un aporte importantísimo porque nos pone a reflexionar sobre la importancia de incorporar los diferentes puntos de desarrollo sostenible en una agenda de desarrollo económico. Dada la coyuntura económica actual colombiana es muy importante tener en cuenta los diferentes objetivos de desarrollo sostenible como es la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de inequidad entre países, contener los impactos de cambio climático y todas estas dimensiones y cada una de estas dimensiones se analizan de una manera muy completa en la encíclica Laudato Si.